Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que vino de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Y saber mi Dios que hoy está peor es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez.